Este 12 de octubre celebramos el día de la raza, con este nombre nos referimos a la fiesta del mestizaje o si se quiere ver de otra forma a la conmemoración del inicio del mestizaje. México, querámoslo o no, es una nación mestiza, producto de la fusión de la cultura española con las diversas culturas prehispánicas que habitaron el territorio mesoamericano. En ese sentido, somos igualmente orgullosos descendientes de españoles que de indígenas. Tal vez muchos de nosotros podamos decir que no tenemos rasgos indígenas en nuestra fisionomía, otros dirán que por sus venas no corre sangre indígena o bien sangre española. Pero lo cierto es que más allá de las cuestiones genéticas y étnicas, somos un pueblo culturalmente mestizo. Nuestra comida, nuestro lenguaje, hasta nuestra propia religiosidad son peculiares y son únicos porque son producto de la fusión de España con México. Entonces, por ello, este 12 de octubre recordemos que el mestizaje no es motivo de vergüenza, sino de orgullo. Muchas gracias. 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 Gracias.